La primera dice lo siguiente, arquitecto Fernando Cordero, presidente de Asamblea Nacional, presente, de nuestras consideraciones. A través del presente adjuntamos el proyecto de resolución que condena la inconstitucional e ilegal resolución 44016 con ATEL 2009, en la que se decreta la terminación del contrato de concesión de la frecuencia a la radio La Voz de Arutam, por ser violatorias a preceptos constitucionales, en virtud de que se requiere un pronunciamiento por parte de la Asamblea Nacional ante esta situación, solicitamos que esta iniciativa sea incluida en el orden del día de la sesión número 24 convocada para la fecha y hora que usted determine. Agradecemos su atención atentamente. En cabeza de la lista de los señores asambleístas que suscriben este pedido del cambio del orden del día, el señor asambleísta Jorge Escala. Tiene la palabra el asambleísta Juan Carlos Casinelli y los proponentes. Juan Carlos, solicitado la palabra, por favor, asambleísta. Asambleísta Jorge Escala tiene los minutos para exponer. Compañera Presidenta y compañero asambleísta, la bancada plurinacional, progresista, de izquierda, integrada por el Movimiento Popular Democrático y Pachacuti, insiste en este pleno, con el propósito de que el día sea modificado para que se introduzca un tema, que este proyecto de resolución, para que la asamblea depositaria de la voluntad popular no sea indiferente a un problema que están padeciendo las nacionalidades y los pueblos shuar al pretender acallar o silenciar la voz de Arutan, que es la voz de los pueblos rebeldes shuar. La resolución planteada por CONATEL, la 440-16 del 2009, desde todo punto de vista es ilegal e inconstitucional, por cuanto el artículo 16, numeral 1, señala que todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos de la interacción social por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con su propio símbolo. Se ha violentado también el artículo 57, numerales 15 y 21 de la Constitución que habla que el Estado garantizará los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas relacionados a toda su forma de expresión y organización, a su dignidad, diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones que se reflejan en la creación de sus propios medios, como fue Radio La Voz de Arutan. Que se ha violentado también el artículo 66, numeral 6, que es el derecho constitucional al de opinar o expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones. Porque las dos resoluciones emitidas para los dos medios de comunicación se la hacen en función de un reglamento que plantean causales para sancionar a estos medios de comunicación, violentando el artículo 76, numeral 3 de la Constitución que expresa nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal administrativa o de otra naturaleza, ni se aplicará una sanción no prevista en la Constitución o la ley. Y resulta que se sanciona con un reglamento. Por todas estas consideraciones, que es ilegal, inconstitucional, creemos que esta Asamblea debe hacer justicia con los pueblos y nacionalidades, sobre todo la nacionalidad shuar. Señora compañera Presidenta, más allá de la cuestión legal, nosotros dijimos que es una penalización de carácter política por el paro de la CONAE, por el paro de la UNED y sobre todo por los poderosos intereses de los grandes madereros que están en la selva hablando de los propósitos de los ángeles y las transnacionales. Pedimos a los compañeros dar su voto para que esta resolución sea aprobada y se le devuelva la frecuencia y la voz a los pueblos y nacionalidades, sobre todo shuar. Gracias compañera. Punto de información, Asambleísta Casinelli. Muchas gracias señora Presidenta. El proyecto de resolución que ha sido propuesto, quisiera informar que tiene dos inconsistencias de tipo legal. La primera, en el numeral segundo se habla de exhortar al Consejo Nacional de Telecomunicaciones dejar sin efecto una resolución. Esa solicitud de resolución en el proyecto está fuera de las competencias del Pleno y de esta Asamblea Nacional, competencias que están establecidas perfectamente en el artículo 9 de nuestra ley orgánica. Si se quiere en un momento dado alegar la inconstitucionalidad o la falta de procedimiento de la resolución, es importante que se siga lo que la ley establece y se invoque lo correspondiente ante el Tribunal Contencioso, lo correspondiente ante la Corte Constitucional, a tal efecto que sean ellos los competentes para resolver. Y en el segundo punto que también me preocupa es aquel en que se indica que hay que disponer a través de este proyecto de resolución que la Comisión de Fiscalización y Control Político en un plazo de 30 días inicie un proceso de juicio político. Al respecto, en nuestra ley orgánica, en los artículos 75, 76, 77 y a continuación en el 79, se indica un procedimiento para el inicio de juicio político. No estamos en desacuerdo con que se sigan los procesos de fiscalización, pero tienen que ser amparados conforme a la ley o tendrán vicios de nulidad. Así, el artículo 75 habla de la información que todos los asambleístas podemos pedir previo a solicitar un juicio político. El artículo 76 invoca el procedimiento y el 77, señora Presidenta y compañeros asambleístas, que fue reformado en el mes de noviembre, dice, el Pleno de la Asamblea Nacional, de ser necesario, podrá requerir a una de las comisiones especiales la investigación. No habla del juicio político. Terminó su tiempo, señora Presidenta. Finalmente, para concluir el punto de información, el artículo 79 habla de la solicitud de los asambleístas, pero prevista en un procedimiento que además está contemplado en el artículo 131 de la Constitución. No procede, señora Presidenta, compañeros asambleístas, este proyecto de resolución en la forma en que se encuentra redactado. Muchas gracias. Señor Presidente, señores asambleístas, vamos a ver.